La Estación Espacial Internacional es un laboratorio único en microgravedad que está permitiendo descubrimientos que serían imposibles en la Tierra y nos está ayudando a avanzar hacia las profundidades del espacio. La microgravedad pone del revés casi todo lo que conocemos. Los líquidos se comportan completamente diferente. El fuego arde de nuevas formas. Los sistemas biológicos revelan sorpresas. Estamos aprendiendo cómo el cuerpo humano reacciona a la vida en el espacio y cómo mantener a la tripulación a salvo en misiones espaciales de larga duración. Estamos estudiando maneras de cultivar comida en la microgravedad. Estamos probando tecnologías que podrían ser clave para lograr viajes espaciales mejores y más seguros. La microgravedad nos permite descubrir nuevas maneras para combatir enfermedades en la Tierra. Nuestra investigación contribuye a beneficios médicos y sociales en nuestro planeta. Además de fomentar una nueva economía espacial en desarrollo. A 240 millas sobre la Tierra, tenemos oportunidades espectaculares para estudiar nuestro universo. Estamos inspirando a generaciones futuras. Desde una plataforma que es una de las mayores colaboraciones internacionales de nuestro tiempo. Estamos haciendo ciencia a 17,500 millas por hora. Acompáñanos en este viaje. Desde una plataforma que es una de las mayores partes escenas. Cuandoculpo laاتcara. Dice Ciencia. Dice Ciencia. Dice Ciencia. Dice Ciencia. Aunque 웁bre espíritu, donde aplica el e propertyrol de la Tierra. Dice Ciencia. Dice Ciencia. Dice Ciencia. Gracias.